Ya están, ¿eh? Pero cumplí. Cumplió, cumplió, cumplió. Cumplí. Cumplió. Nardini, gracias por haber venido. Muy bien, Santiago. Canca, nada, vos qué te puedo decir. Gracias. Me voy a la mesa de los economistas. Vamos, acá estamos. Deben estar chochos, porque lo único que se discute en la Argentina es de economía. ¿No? Bienvenido, ¿cómo andan? Marcelo Román y Andrés Haciaín, que es el director de Escalonía Ortiz. Bueno, a ver, yo abrí el programa diciendo que yo no tengo miedo a nada, pero me dieron terror dos personajes nefastos que aparecieron no sé de dónde y por qué, hablando de un disparate como que las paraitarias son un instrumento del fascismo y el otro imbécil diciendo que en la Argentina no hay que pensar, hay que fotocopiar. Sacado estos dos personajes nefastos, ¿cuáles son las grandes incógnitas que puede despertar, por ejemplo, Rogelio Frigerio como economista, como para generar esta idea de que el debate económico es tan distinto entre Scioli y Macri? ¿Hay diferencias entre Scioli y Macri? Bueno, yo me remito a una persona del oficialismo, Aníbal Fernández. Hace dos días se refirió al encuentro justamente que tuvieron Marangoni, el economista de Scioli, y Melconian, uno de los que da terror, ¿no? Para seguirte un poco a vos. Bueno, Aníbal Fernández le pidió a Marangoni que no se parezca tanto a Melconian. Vos hablaste de fotocopias, y si no es fotocopias le pegan el palo. De un lado, de evaluación... Fotocopias es brutal, son unas fotocopias. Si no son fotocopias le pegan el palo. No lo son solo en un sentido, que las medidas que proponen, de evaluación, ajuste, tarifazo, uno plantea una secuencia y otro plantea otra. Pero el sentido es el mismo. De un lado, del lado de Scioli, tenés a Blecher, hombre del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Inglaterra. Tenés a Bain, que ya planteó también la ruta de devaluar. Están todos ya en tratativas con los fondos buitres. Bueno, y del otro lado tenés, no vamos a ahundar, los hombres de Macri. ¿Cómo para moderar un poco? Sí, Batakis, la autora del gran ajuste, ajustazo, que se hizo en la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Ajustazo. Entonces, esto es importante, porque indudablemente, con sus matices respecto de que uno quiere hacer algo primero, otro quiere hacer algo después, la orientación es la misma. El kirchnerismo deja una enorme crisis en la Argentina, y la orientación del lado de Scioli, del lado de Macri, es ver cómo trasladan esa factura para los que viven de un salario. Pero la acusación, digo, ¿no es volver a los 90? De ambos lados, la gente de Scioli dice... Sí, yo no diría una acusación, yo creo que es una constatación. Es una constatación. Cuando Aníbal Fernández escucha y dice, Marangoni, por favor, no te parezcas tanto a Melconian, yo no estoy acusando. A ver, muchachos del kirchnerismo, que están desesporados para que la izquierda los vote... ¿Eso es para él? Ni ustedes mismos le dan crédito a Scioli. Cada vez que se refieren a la política de Scioli, ni ustedes mismos lo pueden defender. Entonces, lo más importante en esta situación, Santiago, es la siguiente. Estará un candidato, estará otro, y si gana uno, si gana otro, va a haber ajuste, va a haber devaluación, va a haber tarifazo. Pero eso que es malo, podría tener un ingrediente todavía peor. ¿Te voy a decir cuál sería el peor de todos? Que aquellos que, como la izquierda, defiende otra agenda, los termine votando. Eso sería terrible. Porque mañana... Usted se viene votando. No, 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 por supuesto. La foto está acá atrás. Pero por eso digo, lo más terrible, Santiago, que podría ocurrir... No, 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 este solo concepto, lo más terrible que podría ocurrir, más terrible todavía que el ajuste que se viene, es que los que luchamos contra eso, los terminemos votando, y que mañana un laburante nos diga, ¿y vos nos dijiste que teníamos que votar a esto, que teníamos que votar al otro? No. Es muy importante en una situación como esta, Defender una independencia política, que es en realidad la gran bandera del Partido Reino, del Frente Izquierda. Ustedes llaman voto en blanco, pero ¿cómo es el llamado de ustedes? ¿No te está subiendo a los 9 millones de personas que nos fueron a votar para decir que sacaron 9 millones de votos? No, de ninguna manera, no es una jactancia, no es una jactancia, porque naturalmente el ballotage ejerce una presión casi extorsiva sobre los votantes. O tenés que votar a esto, tenés que votar a otro. Es defender una convicción e ingresar en una nueva etapa con una muy fuerte señal de autonomía política. Andrés se tomó largos minutos para describir la política de Macri y apenas un par de minutos para describir la de Macri. Porque me interrumpen, si quieren puedo seguir. Si te dejaran y desarrollaras, vos mismo te encontrarías en la enorme similitud entre una salida y la otra. No, no, la desarrollo si querés, Marcelo, no tengo problema en desarrollarla. No, es muy simple. Cuando los economistas de Scioli dicen que primero vamos a ver qué hacemos con el CEPO para buscar otras soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? El arreglo con los fondos buitre. Esto es lo que Blecher, lo que Bain han planteado nosotros con absoluta claridad. Y si quieren retrasar, pero solo retrasar una devaluación, es solo para permitir el ingreso de esos fondos. Pero luego, el planteo de baja de las retenciones, ¿cómo se va a financiar? Con un tarifazo. Los recursos que le den al capital agrario, para mejorar su rentabilidad, la van a pagar los trabajadores con mayores tarifas. Esta es la realidad. Es decir, tenemos dos caras de una política furiosamente favorable a los grandes intereses de las corporaciones financieras. Para no pagar a cualquier precio, pero finalmente en algún momento tendremos que acordar con los buitres. Digo, no pagar a cualquier precio. Ocurre lo siguiente. Acá lo que se plantea es una suerte de acuerdo sumario para cargarse toda la deuda y rápidamente obtener un financiamiento. Pero quiero decir algo más. El ajuste ya empezó. No vas a decir que no hay ajuste ahora. O sea, la mitad de los trabajadores argentinos ganan menos de 6.500 pesos. Los que ganan por arriba de la canasta familiar o cerca pagan el impuesto al salario. Todos los demás pagan una inflación que es resultado de una emisión de moneda para asegurarle negocios increíbles a los especuladores financieros. ¿O qué es el dólar futuro? Santiago, van a imprimir... Te está pareciendo melconián. No. Sí, te está pareciendo melconián. Todo trágico. Van a imprimir 100.000 millones de pesos explotan con la emisión descontrolada. 100.000 millones de dólares de billetes para remunerar a las especulaciones que hoy se están haciendo para supuestamente contener el valor de dólares. ¡Gracias!